Quiero verte, ahí va a saltar, una, dos, a las dos, a las dos, a las dos, ah espérame Es aquel que lo manda, la novia, la esposa, la suegra y lo manda Le mandaron candado Es que ya le agarró un cariño impresionante, caray Es que como, como, como piensan igual ¡Sale! ¡Ah! Creo, creo que Es que como que mis manos no pegan No, ni tu cuerpo, mira, ahí viene Es que como tienen el mismo cerebro, los dos se llevan muy bien ¡Lo entendé! Sí, ¿sabes qué? Pues yo no sé, pero el jurado está muy severo, Mirón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!